El desmantelamiento de un centro de explotación ilícita de yacimientos mineros en la vereda Santa Marta Diamante del municipio de Coyayma y la captura en flagrancia de 28 personas que vienen realizando actividades mineras ilegales es el último resultado de las acciones operacionales conjuntas de la Fuerza Pública en el Tolima, la Autoridad Judicial y la Autoridad Ambiental. En esta operación se dio captura en flagrancia de 28 personas y elementos como motobombas, plantas eléctricas y otros materiales. Este tipo de operaciones permite minimizar el impacto ambiental que genera este tipo de economías ilícitas. Asimismo, se evitó la deforestación del medio ambiente. En el lugar se hallaron cinco unidades de producción ilegal con 10 socavones, dos motobombas, dos plantas eléctricas valoradas en 49 millones de pesos. Es así como se afectan las economías ilícitas de los grupos delincuenciales organizadas de ECO. Nosotros asumimos la información y con la especialidad de la brigada empezamos a hacer todo lo que sea notorio a títulos mineros en el país. Y en base a eso empezamos nosotros a articular, ya sea con Fuerza Aérea o Policía Nacional, de acuerdo a la situación que se cerró. El impacto ambiental por estas acciones evidencia en el deterioro ambiental de cuatro hectáreas aproximadamente, lugar en el que se extraían 9 mil gramos de oro mensual, cuyo producido representaba un valor cercano a los 1.500 millones de pesos. Es de resaltar el trabajo mancomunado y la unión de capacidades de las fuerzas. Su Fuerza Aérea Colombiana continuará ejerciendo el control territorial y de esta manera poder servir y apoyar a la seguridad para todos los ciudadanos. Importante resultado operacional que aporta a mitigar el daño ambiental que genera con la explotación ilícita de recursos naturales. Es así como el trabajo conjunto entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía contribuye a reducir estos delitos que afectan al medio ambiente.